Amigos, estamos aquí en Tuzulaki Espacio. La Quintenango comienza en mí. Y bueno, pues está llegando acá toda esta banda que va a entrar ahora al ruedo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Pero qué es? ¿Están preparando algún espectáculo o algo? ¿Al debido a qué? La joyerista, caballos, caballos. Bueno, pues esta es la amplia información que nos están dando. Van a dar vueltas los caballos. Este fue el señor que amablemente... ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡No se metan! Bueno, ya hola...